¡Temperador! ¡Temperador! No sé lo que me pasa con mi mamá Ella no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivo Sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando Tu regreso, ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y adónde andarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¡Suscríbete! 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 Dime morena, ¿suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!